Se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino, prácticamente de un bebé de nacido vivo de dos semanas, el mismo que aparentemente se encontraba con características de ictericia, probablemente habría fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Los familiares han trasladado de manera inmediata hasta el centro de salud, al hospital La Paz, lugar donde se informa se encontraba sin signos vitales. Los papás manifiestan que obviamente había nacido recién, de acuerdo a la situación económica por la que atraviesan, es que no habían trasladado de manera inmediata a un centro de salud. No podemos tomar una opción de negligencia o de pronto alguna opción legal, ya que tenemos que entender nuestra sociedad y el estado en el cual vivimos. Lamentablemente nuestra situación económica no es similar o igual, en todos los casos, lamentablemente tenemos varios problemas económicos, y más aún en la gente humilde.